Unas presentaciones en Estados Unidos en el cual podía no hacer que pudiéramos estar, pero bueno, gracias a Dios la oficina pudo cuadrar para que pudiéramos, porque realmente nosotros queríamos estar en el evento, no lo queríamos perder. Este evento vamos a tratar de hacer algo inolvidable. Hablo por todos, tanto jóvenes como agrupaciones grandes, porque creo que nosotros somos chiquitos todavía y vamos a tratar de hacer algo grande. Sí, estoy grabando un disco que lo voy a dedicar a todo el público que nos vio nacer y crecer musicalmente. Por lo que dice, dice que nosotros somos los grandes y ellos son los nuevos. Pues sí, que son nuevos, son nuevos. Y nosotros somos viejos, pero no podemos decir que somos grandes. Para que esto se convierta en algo ya institucional, que sea cada año. Haciendo un intento para preservar nuestra música, ahorita que es un momento difícil en la industria, queremos demostrar que en la música norteña sigue habiendo mucha fuerza, mucho talento, mucha calidad, y es el evento más grande de la historia. Fue en este 18 de octubre, aquí en el Estadio Los Lutanes, y bienvenidos todos y gracias por invitarme, con mis barbados del norte, que estaremos este 18 de octubre. De todas las edades puede venir a este evento, y yo creo que la gente que es menor de edad, de repente no tiene oportunidad de visitarnos donde nos presentamos, esta es una gran oportunidad para eso. Estamos muy contentos de formar parte de este elenco, sobre todo, bueno, pues acompañando a grandes pilares de la música, gente que hemos admirado, que admiramos su carrera, y que hemos aprendido obviamente de todo lo que han hecho.